Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Rod y les traigo un nuevo video, esta vez algunas anécdotas que fui recopilando a medida que se me iban volviendo a la memoria Ya que pasaron hace muchísimo tiempo y bueno, a medida que me vaya acordando más, los voy a ir escribiendo para volver a hacer otro video Así que vamos a empezar con la primera Una vez hace muchísimos años besándome con una exnovia que tenía Estábamos contra una pared y yo la quise acercar más y le golpeé la cabeza contra la pared y sonó Pero ¡paf! Como ladrillo hueco Fue muy gracioso y muy poco romántico de mi parte Una vez también el padre de esta exnovia que les digo me corrió con un cuchillo Yo había pasado por el fin de la casa, estaba el tipo, el tipo no me soportaba obviamente Y fue adentro de su casa y yo doli de la esquina Cuando doli de la esquina escucho que me pegan un grito y el viejo este de mierda que me estaba corriendo con un cuchillo A lo que yo corrí y agarré una piedra de la calle por las dudas y me fui corriendo hasta que me pude escapar Viejo hijo de puta Esta tendría que ir en el último puesto pero bueno si es re heavy re jodido la pongo acá Hace muchísimos años había llegado a educación artística a diciembre y la vieja me había mandado a ferero O sea me desaprobó porque me faltaba solamente un dibujo, de 30 dibujos me faltaba uno y la vieja de mierda me desaprobó Ella era siempre de comer una manzana así que estaba comiendo su manzana y en un momento la dejé arriba del escritorio y se va a la preceptoría A lo que yo aprovecho y me abro los pantalones, así, me paso la manzana, ¡chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchchio! Todo por los huevos, literalmente, sí! Había una compañera, me portó un carajo Éramos 13 en ese aula, me acuerdo a un compañero, la compañera esta y yo, y dejé la manzana que me había pasado por los huevos Vuelve la profesora, y sí Empezó a masticar la manzana que me había pasado por las bolas Me acuerdo que mi compañera de la risa se cayó de la silla y mi compañero le preguntaba Está rica la manzana, brufa, está rica la manzana Sí, 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 decía la brusana Le decíamos chuki encima ¿Cómo te cabio, hija de mierda? Una vez en una fiesta que me habían invitado Me acuerdo que había llovido, había muy pocas chicas Creo que había dos y eran puros chicos Y empezamos a hacer una guerra de agua Había una azotea, nosotros estábamos arriba Y un grupo abajo A mí se me ocurrió la grandiosa idea de que como tenía ganas de hacer pizza Empecé a mear por la azotea Y para la mala suerte de un chico Que estaba abajo, lo meé entero Y el tarado pensaba que era agua de botella Así que se quedó abajo Y le tiré todo el meo Sí, lo meé La cabeza Todo por acá Hasta se dio cuenta cuando yo me asomé así Y le digo Y... Fue muy épico Cuando tenía 17 años falsificé mi documento Para poder ir a entrar a las discotecas Que eran para mayores de edad O sea, mi falsificación Consistía en cambiarle el 1 Y ponerle el 0 con lápiz Sí, muy profesional de mi parte Pero la verdad es que funcionó Y hasta un amigo mío me pedía el documento para salir a bailar Y él le cambiaba la foto Una vez se iba llevando un amigo a la bicicleta en el manubrio Y se me ocurrió una grandiosa idea de frenar de golpe El tipo se fue contra el piso Y yo seguí andando Sobre su pierna Y le pisé Lo pasé todo por arriba Y el tipo se quedó llorando en la calle Así arrastrándose Y... Yo me fui a mi casa Riéndome Creo que salieron unos vecinos Otras mías ayudadas O qué sé yo Pero yo no sé Me asusté Y me fui a la mierda Y esta es una de las más traumáticas que me pasó Que es que me meó un perro También hace muchísimos años Estábamos con mi grupo de amigos Sentados en el cordón de la calle Después de haber jugado a la pelota Y viene un perrito Todos lo acariciamos ¿Sabes qué lindo? Qué lindo que era de un vecino Espero que se haya muerto Perro de mierda Y hasta que yo empiezo a sentir un chorrito caliente Que baja por mi espalda Y era el perro de mierda Que me estaba meando encima Nunca me voy a olvidar la sensación Del chorrito de mierda El perro así con la patita levantada Me andó encima Siguiendo con la temática de los perros Me mordió el culo uno también Iba con la moto Y había un grupo de perros Y yo bajé la velocidad Para pasar sin que ningún perro se me cruce Pues son bastante estúpidos Y uno me empezó a correr Y no me dio tiempo a acelerar Y me mordió el ojete Me violó el ano con su boca Me robé unos anteojos de un negocio Estando la policía atrás mío Resulta que yo salía con una chica Bueno, salía Andaba Salí varias veces Una chica que me gustaba Y estaba moviendo unos anteojos Y yo para hacerme el canchero El cul Le digo ¿A qué me los robo? ¿A qué no? ¿A qué sí? Hasta que me los robé Y había dos policías atrás mío Nunca hagan eso por una mujer Es muy estúpido Háganlo por ustedes mismos Siempre que puedo Me colo en la sala de los cines Hace muchísimos años Hace muchísimos años que vengo haciendo esto Y no voy a contar en qué cine lo hago Para que no se aviven La cuestión es que La colada consiste en Bueno, comprar la entrada para una película Ir a verla Y cuando sale todo el montón de gente Esconderse en el baño Y esperar unos minutos Esto es bastante experto Porque esperar unos minutos justos Para que entre el otro grupo de gente Que se van dispersando por todas las salas Entonces yo aprovecho la distracción Me mezclo con ese grupo de gente Y me meto a la sala que se me canta Una vez entré a las 2 de la tarde Salía a las 10 de la noche del cine Me vi como 10 películas Todos los estrenos Me los vi gratis 300 me acuerdo que los vi gratis El sexto grado Enterré un cuaderno en comunicaciones en el fondo Y hasta el día de hoy Todavía sigue ahí Me acuerdo que me habían hecho Firmar el cuaderno de disciplinas Que consiste en 3 firmas Te suspenden Y yo tenía mucho miedo Y después de estar varios días Escondiendo el cuaderno Por distintos lugares de mi casa Se me ocurrió la idea De enterrarlo en el fondo Esto fue nacido en el 2001 Estamos en el 2015 Y todavía sigue ahí enterrado Hace unos 5 años Se lo confesé mi mamá O 5, 6, 7 años Se lo confesé Nunca me creyó Todavía el cuaderno Sigue ahí Así que gente Espero que les haya gustado Este video sobre anécdotas A medida que me vaya Acordando Iré escribiéndolas Porque la verdad Que se me vienen Muchísimas estupideces Que hice a la cabeza Así que recuerden Ya estamos por llegar a los 3.000 Suscriptores Si se les gustan mis videos Los pueden compartir Que es solamente un click O invitarle a sus amigos Para que nos vean Y si les gusta Que se suscriban Y cada vez somos más Así que a mi la verdad Me hace feliz ver Que la gente se sume Y que se divierta Con mis videos Que esa es En el objetivo De lo que hago Así que Yo soy Rodo Nos vemos La próxima semana Y les mando un abrazo Adiós Yo era Esos de que iba Con la boquita Y les chupaba El trago de la pajita Si O si no También les tocaba El trago de la pajita El trago de la pajita O sea Y a